de la población afectada fuera Luego de publicado el informe de emisión de empleo en el país, las cajas de compensación destacaron las bondades que ha tenido el subsidio al desempleo. Este beneficio permitió que en pandemia la población afectada fuera atendida. Con el mecanismo de protección al cesante, las cajas de compensación familiar han buscado proteger a quienes se encuentran sin empleo para que vuelvan a incorporarse al aparato productivo. Más de 55 mil personas han encontrado una fuente de ingresos o una oportunidad laboral nueva en este proceso y hemos llegado a más de 135 mil personas con el subsidio al desempleo. Además, el programa incluye programas de mentoría en los que han participado para el caso de Confama, más de 218 mil personas. En pandemia nos permitió entregar hasta la fecha más de 177 mil millones de pesos en este subsidio al desempleo. Este es un mecanismo fundamental para los trabajadores. Desde Confama creemos además que debe seguir evolucionando y mejorando para que cada vez tenga herramientas que permitan reconectarse más rápido a la vida laboral. Por medio de esa estrategia también se han capacitado unas 85 mil personas para que puedan ser más competitivas y continuar con su carrera laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!